Ok, ok, ya de vuelta ya de las piscinas Oh Nelson, hombre No querés a Alexa, no querés a Alexa, va Ah, no lo querés, porque aquí un poquito le estabas dando Oh, no tiene Vaya, que tal Alexa, ya de regreso ¿Dónde estamos ahorita? Así se llama aquí, Cocales Oye, ¿por qué le dicen Cocales, güey? Vamos a ver quién adivina por qué le llaman Cocales ¿Qué venden, nena? Chiquito ¿A cómo? A dos por cinco A dos por cinco Vaya, deme Deme dos porciones de cinco, pues ¿Dos porciones? Sí ¿Cuántos años tiene usted, güey? Diez Diez años, y ya anda trabajando ¿Está estudiando? Sí, perdí mi trabajo y lo voy a repetir otra vez ¿Otra vez? ¿Por qué lo perdió? Porque mi mamá ya no me gustaría volver a la escuela y perdí mi trabajo Creo que lo van a poner otra vez De repente ¿Qué lado, eh? Primero Primero, ¿pueden leer? No ¿Y si te dan con un billete de cien, qué modo vas a hacer para dar vueltos? Voy a hacer el tiempo Es que dar vueltos sí puede, pero leer no Puede dar vueltos Sí, pero ya ha vuelto ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tenés de vender? ¿A qué? ¿Cuántos años empezaste? Dos años ¿A los dos años empezaste a vender? Mi hija me ha vendido No, dos años desde chico Ajá ¿Otra porción? Ahí Vaya, dáselos ahí, ya ve Ya vieron, chá De que, miren O sea, que tu madre O sea, ¿ah? ¿Dónde está el trabajo normal? Sí ¿Hace un trabajo en mí? Lo que pasa es que nosotros nos admiramos bastante por la edad Es que a esa edad ella en vez de estar trabajando Tiene que estar estudiando, jugando, aprendiendo O sea A eso vamos porque Pero bueno, ahí sí que Acuérdense que no todos tenemos la misma facilidad Y me imagino que así como ella ¿Y los útiles te los va a comprar tu mamá? Sí, a mí los gastaron Ya Sí Solo cuanta la mochila ¿La mochila y zapatos y eso ya lo tenés? ¿Y uno? ¿Cómo no usas? También Solo tiene Todos útiles Le faltan zapatos El uniforme ¿Dónde vivís? Por Belén Del otro lado ¿De aquí mismo solo que de qué lado? Ajá ¿Cuál es tu nombre? Lade Lade ¿Ya te conocen aquí? Aquí ya me conocen Sí, porque para que andes sola aquí en la calle es peligroso Bueno Bueno nena, le voy a pagar aquí a la nena yo Que me agarre aquí A tu edad no tendrías que estar trabajando tú Pero Acuérdate que si Papé Agarraste los días Compraste una agua allá Un besito O algo Compraste porque tú estás trabajando también Se cansa uno Ajá Y vemos Cómo está la situación Acá No solo en el país De nosotros Sino en muchos países Pero también Lo que te obliga a trabajar Es las pocas oportunidades de trabajo Imagínate que si los papás no están trabajando Porque si son de abajo Ustedes son bien pobrecitos ¿Pobrecitos? ¿O cómo? Aunque sí Todos Por esa razón A ellas les toca Trabajar Aunque realmente Así como ella Tiene que estar A los cobradores ¿A los cobradores? A los cobradores pues Yo le estoy ayudando a mi abuela Ajá Mi abuela va a pagar A los cobradores Que tiene ella De eso yo la estoy ayudando a ella No la quiero abandonar solita No quieres abandonar a tu abuela O sea que tú estás ayudando a tu abuela Para que tenga el dinero Y le pague a los cobradores Bebe a tu abuela Y no la quieres dejar sola No la quiero yo ¿Por qué no la quieres dejar sola? Porque mi mamá se va a ir de aquí Y me va a llevar a mi hija Y yo no quiero que se quede mi abuelita sola No quieres que tu abuelita se quede sola Ya O sea tú si tu mamá se va Te quieres quedar tú con tu abuela Cuidarla Quieres mucho a tu abuelita Por eso es importante que cada momento de que se tome Lo que tú estás haciendo Dios te lo va a pagar un hijo Y nosotros vemos Con la angustia que ella lo dice Porque No sabemos cómo está el tema Pero a pesar de que ¿Cuándo? A pesar de que ella tiene 10 años Sufre Y sabe de que no quiere dejar a su abuela sola Siempre la quiere apoyar Entonces Yo voy a atreverme a decir Si hay alguna persona que quiera ayudar a la niña Con víveres O con algo para ella y tu abuela Pues gracias Comuníquese aquí con el número de Selenia Con el mío Creo que está el de Mayri también El de Nelson va a estar ya muy pronto Y si podemos ayudar Ayudemos ¿Verdad? Saben que nosotros somos una fuente también Para poder ayudar a la niña Con ella Que le necesita bastante Ya Pues así es ¿Ya tú, tu favorita, está sola? Sí Mi mamá se va a ir de aquí Y me va a llevar a mí Me va a llevar a mí Y pues la Tengo una hermanita chiquitilla Ajá Una hermanita chiquitilla Ella cura a mi abuela Y yo cuando vengo a venir Los dos rungas Ella se va a ir a curar a mi abuela Ajá Y tú no quieres irte Para estar por todo Ajá Y que tu mamá te dice Tienes que ir Tienes que hacerlo Porque es tu mamá Aunque te parta el corazón Te va a tocar hacerlo Porque al final es tu madre Pero esperemos el día De que no se vaya Así tenés a tu mamá Y tenés a tu abuela Y tenés a todos Tenés a la familia ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede estar tu mamá Y con tu abuelito? Porque Me va como reina en mi abuela Ajá Ajá Y en retaña Y en retaña Adiós Ajá Ajá Dios, con lo que tú haces, estás aquí viviendo, y pues, este, sabemos de que primero de esto todo se va a arreglar con su cuerpo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, este, nada, ahorita va a dar un abrazo. Eso. ¿Ya va a dar un abrazo? ¿Ya? ¿Hay que comprar sol? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, vemos ahí, se va la nena, 10 años tiene, y ella anda viviendo, y nunca la quiera persona, ni que la quiera aportar. Sí, porque está muy, a pesar de que su edad, pero ella anda luchando, y pues claro, nos dice que está apoyando a su abuelita, y lo hace, porque, no sé, la verdad no sé qué situación viva, y ahí sí se haría de conocer a la familia, y todo. Por lo poco que nos contó, pues, me imagino que ha de ser un poco complicada la cosa, ¿verdad, güey? Sí, porque hay que tomar en cuenta que eso es la niña, y los niños nunca mienten. Sí, sí. Los niños no mienten, y ella misma dijo, yo ando vendiendo, porque yo quiero ayudar a mi abuela a pagarle a los cobradores. O sea, quiere decir que la abuela, o sea, sacó un préstamo, o sacó algo, le están yendo a cobrar. Entonces, ella le está ayudando a llevarle dinero, para que los cobradores, a la hora que lleguen a cobrar, pues, no se haga problema, me imagino yo que. Ella es pequeña y es inteligente. No es inteligente. Porque dice que la mamá también se quiere ir, y se la va a llevar, y lo que ella no quiere es dejar a su abuelita sola. Sí. Entonces, vemos, que la situación, es tan complicada. Sí. Porque ella se quiebra también. Pero, más de que la niña en tu edad, no anduviera así. No, es que alguien a su edad, tiene que estar jugando, jugando, estudiando, aprendiendo de vida. Son 10 años, yo creo que en 10 años, yo no podría hacer nada en 10 años, güey. Nada, no. Ajá. Pero lo que hace a la mujer también, pues, porque le gusta apoyar a su abuelita. Sí, pero... Antes de tiempo. Más de eso, ya lo decía, anteriormente, va a decir que va a estudiar, necesita lo que es mochilas, uniformes, zapatos. Y uniformes, ya se falta ahí. Nada, me como yo bastante, pues, por eso yo me atrevía a ir a las personas. El canal de Seleni es, este, para apoyar a la gente. Ah, sí. La gente que lo necesite, pues, por medio de nosotros. Porque realmente solo somos, solo es un puente, nada más un puente. El cual, pues, se hace llegar y ya de aquí para allá lo hacemos llegar. Todo lo más claro posible. Ya que nosotros necesitamos apoyo de muchos, ¿no? Ajá. Pero esperemos que Dios te quise la pregunta. Sí, esperemos en Dios que Dios toque los corazones de las personas para que vean, pues, los que van a ver el video. ¿Cuánto tiempo llevamos, Nelson? 10 y 26. 10 y 26. Entonces, amigos, ahí está el video. Nos paramos aquí a tomarnos un poquito de agua porque ya venimos de lejos. Y dijimos, vamos a parar y vamos a, pues... A refrescar. A estirar los músculos un poquito porque tenemos un poco retirado. Pero esperemos de que, de que sí la puedan apoyar, ¿verdad? Sí, así es. Y como les decimos, nunca imaginamos que íbamos a hablar con la nena. No, sí. Sí, de la nada, ella apareció. Así que Dios hace todo y primero Dios que la apoya, ¿verdad? Así que, Nelson, nos vamos a ir. ¿Verdad? Nada. Nada. Así, Nelson.